Mi nombre es Laura y soy parte de la organización de Tech Shitions, que es un programa de mentoring para chicas, por y para chicas. Nuestro tecnológico es un sector donde hay pocas mujeres y organizando un evento tecnológico que se llama Commit, siempre vemos que hay muy pocas ponentes, mujeres. Y para poder aportar nuestro pequeño granito de arena, hemos decidido crear hace tres años este programa, que consiste en un mentoring, o sea, hay unas mentoras, que son chicas con experiencia dando charlas, que enseñan, ayudan a otras chicas que quieren empezar a transarse, a dar charlas, a dar en público, que sea un evento, que sea un meetup, que sea incluso en pequeñas reuniones que tienen que hacer en el día a día en su empresa. Es un programa que dura entre cinco y seis meses y todo el mundo se puede apuntar, tanto como mentora, como mentí o alumna, que se diga. Ahí tenéis la información del evento. Y si queréis apuntaros o conocéis a alguna chica que le gustaría participar, que podéis mirar toda la información ahí, podéis escribirnos, y la próxima edición, que será la cuarta del programa, empezará entre enero y febrero. Así que nada, para cualquier cosa también aquí estamos, tanto yo como Abraham, mi compañero, para daros información. Y ahora nada, quiero agradecer muchísimo Singular para hospedarnos hoy, con este encuentro súper interesante, y quiero dar las gracias a las chicas, desde luego, por haber aceptado estar aquí y compartir todo lo que saben. Cristina, Cristina, Tatiana, Nerea y Carolina. Os dejo que os cuente y nada, disfrutad. Muchísimas gracias a todos y todas por regalarnos vuestro tiempo. Es maravilloso compartir mesa con estas increíbles mujeres, porque yo cuando no las conocía salgo a Nerea, no las conocía y para mí es una oportunidad única de aprender mucho de ellas. Yo suelo decir que sí para aprender. Es algo egoísta, lo sé, pero me parece fascinante. Muchas gracias a Singular y muchas gracias al equipo de TechSession, a Abraham y a Laura por organizarlo y contar conmigo. Bueno, me voy a presentar, soy Cristina Aranda, trabajo en la mejor empresa de inteligencia artificial del mundo, podríamos decirlo así, con respeto a Singular, pero nosotros lo que hacemos es una cosa muy concreta, que aquí no sé si la hacéis tan bien, que es procesamiento natural del lenguaje. Yo soy doctora en lingüística y terminé en esta empresa de forma fortuita y casual y para mí es, como dice Camela, una nueva ilusión trabajar en algo de lo que he invertido tantos años, en la investigación ahora que eso se haga realidad y que es tan puntero como hablar a las máquinas, entender y esa relación lingüística con las máquinas. También soy cofundadora, esto me da de comer, y lo que me da el salario emocional es ser cofundadora de Mujeres Tech y Aliados para cambiar y hackear estereotipos y hacer que este sector, este apasionante sector digital que requiere tantos perfiles de múltiple conocimiento, humanidades, tecnología, etc., pues que haya más mujeres en este sector, porque ya sabéis que las cifras son preocupantes, pues somos menos de un 20%, y sí que vamos a compartir experiencias los aquí presentes, que tenemos la grandísima suerte de trabajar en este sector. Y nada, voy a dar paso, bueno, también estoy dentro de la mesa de género de Red.es, con lo cual las cosas que van saliendo en diferentes espacios, yo voy compartiendo ideas, y también recientemente nos hemos reunido con el equipo que desarrolla la inteligencia artificial, la estrategia de inteligencia artificial en el gobierno, porque están muy interesados en tener en cuenta esos sesgos de los datos, en qué hacer, y también qué hacer porque haya más equipos diversos, tanto de género, orientación sexual, raza, como de conocimiento. Todas las personas que trabajamos de humanidades, que antes la gente que habíamos hecho filología, filosofía, éramos unos losers, pues ahora, sí, sí, ríete, la escala era ingeniero, además ingeniero con O, y luego íbamos bajando, íbamos bajando. Ahora, ya los lingüistas, por ejemplo, valemos para algo más que para comunicarnos con extraterrestres en forma de calamar, como en la película La Llegada, ya valemos para algo, para las maquinitas. Y les he lanzado un reto a mis compañeras de mesa, que se autopresenten, pero hackeando el síndrome del impostor. Porque esto nos suele pasar a mucho, que, de hecho, hay una persona, no voy a decir quién, que en su biografía ha puesto dos líneas, y he tenido yo que hacer de Jessica Flecher, para ver quién era, y qué había hecho, y luego he flipado. Pues entonces, queremos flipar con vuestras autopresentaciones. Porque me miras a mí. Porque me miras a ti. Porque me miras a ti. Contar lo que es el síndrome del impostor, a lo mejor primero. Muy bien, muy bien. Venga, venga, tú. No, no, no. No, bueno. Os recomiendo que veáis un vídeo de Laura Lacarra, que lo explica muy bien, que son dos señoras psicólogas que hicieron un estudio de varios... Cogieron un grupo de hombres y un grupo de mujeres que estaban doctorándose. Y de repente descubrieron que, así como ellos acharcaban, o sea, decían que sus logros eran por ellos, por sus competencias, por sus habilidades, por lo cracks que eran, las mujeres tendían a esos logros pues justificarlos con causas ajenas. Pues que he tenido suerte de la familia, porque he tenido gracias a mi director, directora de tesis, gracias a mi equipo en el que trabajo, no, sí, la investigación, ¿no? Esto es el síndrome del impostor. Muchas veces nosotras, porque desde pequeñitas, ya se nos dice, ¿no? No somos mirees, es una mandona, ¿no? O sea, y también a ellos, a ellos también se les cuarta la inteligencia emocional en el sentido que cuando lloran eres una amenaza, eres una... Y claro, aquí ya empieza todo. Aquí ya empieza que las chicas no nos creemos lo que valemos, no podemos proponernos como líderes y los chicos no tienen desarrollar esa habilidad o esas competencias emocionales o esa inteligencia emocional a la hora, pues, de ser corresponsable, del... Claro, luego oyes estas cosas, ¿no? El talento femenino, el liderazgo femenino, no, es que se nos ha educado en eso, eso se está bien titulado. Pues el síndrome de impostor es eso, es no os hagáis de menos y simplemente exponer lo que sois y vuestros logros os lo habéis conseguido porque os sois unas cracks, en resumidas cuentas. Pues soy Carolina Jiménez y soy artista de efectos visuales para el cine y para series de televisión también, pero principalmente para el cine, soy artista de aquí de Madrid, empecé en arquitectura superior, pero la dejé porque me gustaba más el 3D, descubrí el 3D estudiando arquitectura precisamente, en los primeros programas de 3D empezaban a enseñarnos cómo utilizar el 3D en arquitectura y ahí me enamoró el 3D y me desenamoró el arquitectura y me quedé con el 3D y pase a estudiar animación y en el cine y en las series de televisión, las series sobre todo ahora, pues se utiliza muchísimo porque hay películas donde más de la mitad de la película está hecha digitalmente, así que es postproducción digital lo que hacemos y bueno, pues llevo más de una década ya, mi primera película fue de animación aquí en España, fue en plan 51 y a partir de ahí pues me ha tocado un poco ir por el mundo viajando de allí donde estuviera el trabajo, me he tratado a vivir en Australia, en Nueva Guerra, en Nueva Zelanda también y ya me estoy viviendo en Canadá, que es donde se hace mucho cine, de hecho mucho cine americano se hace en Canadá también, así que ahí está, hay mucho trabajo, por eso muchos compañeros, incluso de aquí, hay muchos españoles, muchos compañeros de Planes 51 de la primera película, nos pusamos por allí, por la calle, porque están todos los estudios de animación y de efectos visuales se han mudado allí y últimamente acabamos de terminar con la última de Terminator, que se estrena en los que vienen, la siguiente me trae una de Mar, no me los desveles el final, y el último de Tronos, que ya no tengo por qué guardarme el final, el buenísimo, cuenta cuenta, porque aquí en el bar que estáis hablando le ha preguntado la gran idea, ¿cómo te guardas la información? la gente tiene que presionar muchísimo, es ansia viva, llega un momento que te acostumbras a saber cosas que nadie más puede saber, pero claro, cuando hay spoilers muy gordos, pues cuesta, y le he contado también que tengo un compañero sobre todo con Juego de Tronos, porque hay películas que se pueden spoilear más que otras, pero Juego de Tronos estaba todo el mundo queriendo saber el final, y tengo un compañero, yo es que no soy muy fan, así que me da un poco igual, pero tengo un compañero muy fan de la serie, que era tan fan que se moría por trabajar en la serie para que su nombre apareciera en su crédito, pero era tan fan que no quería que se lo spoilearan, entonces le pedía a los coordinadores, trabajamos por planos, siempre nos repartimos el trabajo por planos, y pedía que le dieran planos donde no sucediera nada, donde no hablara nadie, donde no hubiera nadie, que fueron planos de paisaje, o planos de, para poder trabajar en la serie, pero no enterarse de nada, porque no quería saberlo. Y pasaba detrás del muro, ¿no? Y pasaba detrás de nuestros ordenadores, veía que estaba, y decía así. Entonces pasa que, pues sí, y nada más tenemos, tenemos claves, tenemos nombres claves para los proyectos que hacemos, para que no se nos escape, no solamente queriendo, que obviamente queriendo, si llevabas tiempo en esta industria, no lo vas a hacer, pero sí que ahora sí te pueden escapar, sabes, comer con los compañeros, te pones a hablar de, oye, el plano es de tal, y funano es... Pues los de la mesa al lado tienen la oreja puesta, tenemos códigos para los personajes, para las películas, para que si hablas de Arthur, es Arthur, no es Aquaman, que es así como llamábamos, ahora ya lo puedo decir, pues ya se ha estrenado, si no, tampoco lo puedo decir. Y bueno, pues es más o menos mi trabajo. Bueno, te ha faltado decir el premio Emmy. Y en verdad, nos han dado un mini por Juego de Tronos. que un señor hubiese pecado por el premio Emmy. Un señor o una señora construidor. Y bueno, estoy hablando por una ganadora del premio Emmy. Hombre, el mío son unos cuantos átomos de ese premio. Bueno, pero has estado en el equipo. Has estado en el equipo. Pero el Emmy nos lo trajeron al estudio hace un par de semanas para que nos hiciéramos todos fotos con el Emmy y ahí estábamos todos haciendo fotos con los selfies con el Emmy para arriba y para abajo, es verdad. Nuestro primer Emmy y sí, sí, te ha costado. Bueno, pues yo soy Nerea, Nerea Luis. Bueno, he terminado recientemente mi doctorado en inteligencia artificial y la verdad es que he pasado por muchas fases. El doctorado era cuatro años y medio en mi caso. Entonces, justo un poco antes del doctorado yo estaba en la Universidad de los Terceros y confundí un evento que se llama TechFest. Igual alguno lo conocéis. Guay. Y la verdad es que eso ha sido una aventura porque es cómo compaginas por un lado tu vida académica, de investigadora, publicando artículos, etc., etc., con una vida que te lleva a la organización de eventos y a la divulgación de tecnología. Entonces, claro, el cómo compaginas eso es un reto y luego el cómo haces crecer una iniciativa también altruista y voluntaria es otro reto. Y con TechFest la verdad que nos ha salido todo muy bien. Tenemos un equipo muy grande de gente muy comprometida este año hemos llegado a los 2.000 asistentes, es un evento gratuito, así que si no habéis venido os animo a venir el año que viene. Y no sé, pues tenemos repercusión nacional, la verdad, lo cual es muy guay y nada, recientemente me he incorporado a Simular y a trabajar en el grupo de inteligencia artificial. Y luego estuve en ciencia en el Parlamento donde un grupo de científicos fuimos al Congreso no para pedir dinero para la ciencia, que también estaría muy bien, sino para reivindicar la ciencia como una base sobre la que construir pues nuevos procedimientos legislativos y demás, sobre todo en tecnología, en ciencia, todas estas áreas que están surgiendo y que necesitan legislación muy rápida, pues necesitan la bienvencia científica para eso. Así que ahí estuvimos dando un poco de guerra en 2018 a finales y parece que lo conseguimos, se va a fundar cuando tengamos gobierno en algún momento, pues se va a abrir esa oficina asesoramiento científico y pues este año recientemente, aparte de que la visita me dio un premio por ser alumna y ejemplar, no sé, pues también la Casa Real que es lo que queríamos. La Casa Real me condecoró como uno de los 40 ciudadanos a la Orden del Mérito Civil y eso sí que fue un subidón de verdad porque yo no me lo esperaba para nada. No sé, alguien me nominó, sigo en saber quién es, a día de hoy y la verdad que sobre todo me dio mucha visibilidad de cara a gente en otros sectores incluso que no me conocía o incluso dentro de empresas tecnológicas porque al final parece ser que tengo una foto con los reyes y que tiene su repercusión y se hay en la tele, tiene mucho nivel y eso, pues eso, yo estoy aprovechando todo eso para canalizarlo hacia nuestro sector que hagamos, no sé, una distancia artificial pues con unos valores y una tecnología también con los mismos valores y luego pues con toda la parte con Cristina sí que la conozco pues por todo lo que hemos hecho relacionado con mujeres y tecnología, toda la parte del género como visibilizado pues un poco el talento femenino a lo largo de distintas iniciativas en España tanto a la hora de dar charlas como a la hora de pues organizar un charago relacionado con esto y o algo puntual de mentorizaje también así que esa es mi historia Muy bien, ¿eh? Muy bien Oye, con premios y todo aquí te ha faltado el premio te has quedado el 90% de la presentación Tatiana, tu turno Bueno, pues hola a todos soy Tatiana Delgado yo soy diseñadora de videojuegos y siempre tuve muy claro que quería dedicarme a hacer juegos O sea, lo que más me gustaba era crear experiencias para que las jugaran los demás desde muy chiquititas con lápiz y papel hacer cosas y en aquella época como los videojuegos no se hacía una sola persona pues yo tuve y dije vale, pues voy a apuntarme a una carrera que me enseñe a programar ya me hago yo los dibujos y ya me diseño Entonces me metí a Teleco que era la verdad Que hay muchos dibujos Sí Allí tuve la suerte de conocer a muchísima gente interesada no solo en videojuegos sino en todo tipo de juegos de mesa de tablero de wargames de rol y creo que todo ese background me vino muy bien para ser la persona que soy ahora porque para ser un diseñador de juegos no solo hay que saber de tecnología sino también hay que saber de muchos juegos tener mucha cultura que te enriquezca a la hora de crear estas ideas Entonces acabé la carrera y empecé a trabajar ya en la industria y he tenido la suerte pues llevo ya 17 años trabajando en videojuegos y he pasado por un montón de empresas por Madrid haciendo juegos de todo tipo de consola de PC de móvil de web y ya cuando estaba un poco cansada no sabía muy claro por dónde seguir porque había un punto también que no hay muchas opciones todavía en Madrid para hacer videojuegos y dando un taller de diseño de juegos en una feria había la ilusión que tenía la gente que estaba empezando y estaban haciendo sus jueguitos así con mucha ilusión los estudiantes y es que esa luz que tienen ellos no falta la he perdido ¿Dónde la he dejado? Entonces ya fue un momento que dije mira dejo mi trabajo y voy a montar mi empresa para hacer las cosas que quiero hacer de verdad y nos leíamos la mano a la cabeza y monté una empresa que además como justo coincidió con el desarrollo de la realidad virtual fue un momento muy interesante de venga reto nuevo aquí a tope y nos metimos a hacer juegos de realidad virtual y ahora estoy con mi segunda empresa que estamos haciendo ya juegos narrativos y de puzles porque al final ya que puedo hacer lo que más me gusta pues queremos enfocarnos a hacer juegos que cuenten historias que sea más menos quizá menos acción sino más de pensar de contar historias más lento solo te quería yo preguntar porque yo estaba leyendo lo de narrativas de puzle un puzle perdona explícanos que es eso que me ha generado un poco de disonancia cognitiva en cuanto a que yo no soy muy jugadora videojuegos ni nada pero entonces yo asocio puzle con algo está que conviertas que sí que es un trabajo con esfuerzo cognitivo obviamente de visualizar de procesar y todo esto y la narrativa hombre la narrativa puede estar en el puzle pero que a que te refieres al final lo que nos dimos nosotros es un mundo e integramos o sea la historia no se la vamos a dar al jugador tal cual sino que vamos a construir unas escenas que es lo que se llama no sé cómo se traduce en castellano environmental storytelling es decir el entorno te va a contar una historia tú como decir vas a ir buscando como los de cuéntame tu propia aventura los libros estos de crea tu propia aventura pero luego al final también vamos a integrar algún acertijo pero siempre el acertijo lo que te va a dar es un avance en la historia no ponemos por ejemplo si hay una puerta no te vamos a dar busca la llave y la abre simplemente sino que a lo mejor hay una puerta y detrás escuchas que hay una persona que te está diciendo oye oye sácame de aquí y entonces ya te preguntas esa persona ¿por qué está encerrado ahí? ¿por qué quiere que la saque? entonces aunque es un puzzle de candado o puerta que es lo llave candado lo más básico que hay le añades unas capas que hacen que sea más interesante te puedes cuestionar cosas claro y poquito a poco pues así vas construyendo la propia historia a partir de retos cognitivos ah muy bien ahora ya me digo completamente mola eh igual me afecciono ¿y cómo se llama la empresa? Out of the room ah ah ok ¿y qué proyectos tenéis ahora? pues estamos ahora justo trabajando en este juego de pull de narrativos que saldrá el año que viene no podemos decirlo todavía con los NDAs con los NDAs madre mía y muchas gracias Tatiana y Cristina bueno yo soy Cristina yo soy directora de comunicación de Plano a Plano que es una productora de series y cine llegué al sector de casualidad yo estudié publicidad de relaciones públicas también un poco de casualidad pero no me lo cuento cuando terminé publicidad dije no me gusta nada y por motivos personales me vine a vivir a Madrid entonces bueno me puse a buscar trabajo la verdad es que me salieron bastantes ofertas y entré pues en la productora chica que bien sí y eso que no le gustaba te llega a gustar y entré como secretaria del jefe así lo más un 23 años pues bueno al final y lo que dicen a veces pasan trenes y tal y cual el tren viene en forma de correo electrónico de Cris porfa cierremos la cita con este periodista yo cotille el correo y además ponía César creo que os hace falta una persona de comunicación porque estáis creciendo un montón buscaros ahí entonces yo contesté el correo a mi jefe dijo sí sí te encierro la cita y me ofrezco como directora ese día conmigo directamente y porque mi jefe además estaba de viaje y no me contestó el correo ni nada dices tú sobre el leído del viaje yo qué tal bien bien y yo y eso ah que sí que sí que claro y fue como ah vale eso es que sí entonces ¿salario? sí bueno no sí sí eso es lo que y yo muy feliz entonces yo ahora ya de directora del departamento pues tres años más o menos y me lo estoy empezando a creer o sea estoy empezando a creer que oye pues a lo mejor tampoco la botan mal y porque ves mucha gente que viene entra y sale entra y sale y tú te quedas y dices ah pues ostras a lo mejor pues la cosa va bien entonces eso mi jefe bueno eso ¿salario mucho de mi jefe? porque al final para mí es un referente es una persona muy buena o sea es muy buena persona entonces permite que la gente se desarrolle y confía en nosotros entonces yo le estoy muy agradecida porque jope yo he hecho secretaria y que me dé directamente ser directora de algo pues yo se lo agradezco un montón entonces yo estoy intentando pues implementar un poco la tecnología en lo que se hace de toda la vida es decir en las ruedas de prensa que montamos pues ya no vas con la metita de prensa impresa pues buscas la manera intentas a los periodistas hacerse un poco más fácil pues lo mismo con actores bueno claro yo vivo con actores y eso es muy intenso cuenta ¿con quién vives? ¿con quién? 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 el verbo cambia con ellos y con sus egos que eso es lo que todavía me cuesta mucho de gestionar bueno y los periodistas no hablemos de eso bueno me callo pero claro ahora en redes sociales muchas veces los representantes ya son unas figuras que empiezan a sobrar porque los actores se gestionan ellos mismos entonces todos estamos aprendiendo de cero nuevo entorno y nuevo reto premios a ver premios no 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 yo la primera serie que cuando yo entré en la empresa la primera serie que se hizo fue El Príncipe no sé si la habéis visto y fue entrar y ganar un goya o ganar un ondas entonces yo pensé la leche ya no nos gana ninguno más pero bueno nos están reconociendo cada vez más fuera entonces bueno al final como ahora no está de moda ver series españolas ni peles españolas porque se supone que son malas pero además se están estableciendo aquí Amazon o sea diferentes plataformas para producir contenidos por eso entonces bueno parece que cuando te empiezan a ver desde fuera empiezas a tener valor tenemos series que tú las ves nadie las ve en Antena 3 ni en 5 las suben a Netflix y es la leche yo en Panamá en un pueblo perdido de Panamá una señora de Panameña me recomendó series españolas la serie de resines de como era Los Serrano triunfa que te mueras en Finlandia pero no digas en el final Frank Perea llena estadios en Finlandia y es como por si aquí era como la birria pues la gente no no aquí tú lo suben oye un aplauso porque os voy a desvelar que Cristina había puesto dos líneas en Finlandia y acá que algo y en las partes ahora hay un síndrome de impostor vamos increíble bueno y vamos al grano al debate como habéis visto esto es una conversación yo intento que dentro de la estructura del desarrollo de Andalus que sea lo más conversacional nos podemos interrumpir y se llamaba esto mujeres en tecnología otro punto de vista y lo primero que he hecho ha sido Laura yo he entendido que la perspectiva el sentido era en sí pero desambigua a ver si no vaya a ser que me ha dicho sí y el sentido de esta propuesta es que dar esa perspectiva de las mujeres que trabajamos en tecnología y que no somos ingenieras que no hemos tenido esa vocación desde pequeñita que abrimos la ventana y dijimos quiero como tú quiero yo cambiar o hacer videojuegos pues me meto no, pues yo quería ser actriz y mira trabajando con máquinas y cosas de de inteligencias uy pues mira además a mí el ego lo llevo yo muy bien y vamos entonces cuando hablamos de este punto de vista ¿qué valor aporta la diversidad? no solamente en términos de identidad de raza religión orientación sexual sino también de diversidad de conocimiento como hemos visto aquí pues hay gente de relaciones públicas y publicidad ingenieras teleco ingenieras informática arquitectas que aún no han terminado la arquitectura pero y aprovecho y meto la cuña si fuera yo la CEO de una gran empresa ¿cómo me tenéis que convencer que apueste por la diversidad? porque sabéis que la diversidad empieza por arriba que se lo crea la gente que manda y que pone pasta entonces ya me está mirando a mí claro o si quieres mira tú Tatania venga piano o sea yo creo que en el caso de los videojuegos está muy claro que al final gente diversa en la empresa a crear contenidos más diversos al final sí al principio se hacían los juegos para un público a lo mejor más masculino porque eran los que más jugaban y como esto es muy vocacional sobre todo eran hombres los que acababan trabajando en videojuegos que hacían juegos para ellos mismos y yo creo que en el momento que incorporas a talento más diverso pues van a salir quizá ideas nuevas más puntos de vista diferentes que al final enriquecen el contenido y yo por ejemplo estuve trabajando en King que es la empresa del Candy Crush y ahí es el equipo más diverso con el que he trabajado o sea yo tenía mi jefe era de Singapur mi compañero era ruso había el director de arte era de la India luego había un par de chicas más de diseñador de niveles y era una pasada o sea todos teníamos como el lenguaje común del juego y cada una aportaba su punto de vista y es que ahí o sea era como una explosión de creatividad que no había vivido a lo mejor en otros entornos entonces yo creo que es que es vital al final y yo imagino como pregunta para ti que si es más diverso el contenido también es más diverso el cliente imagino que puedes vender más también claro hay un beneficio económico incluso ahí es donde se lo vende de San C de hecho me consta una gran multinacional del videojuego se puso en contacto conmigo y me dijo Cristina tenéis datos de mujer y digo vaya ya empiezan las grandes os hablo de una muy grande a preocuparse por lo que pasa sobre todo en género porque ahí yo tengo compañeras de asociaciones de videojuegos como bien sabréis que les boicotearon y tuvieron que anular hace dos años ¿no? me boicotearon e incluso los patrocinadores se retiraron y no lo pudieron hacer un evento de mujeres en videojuegos y ahí el reto es tremendo porque luego está la cosificación de la mujer etcétera yo os admiro nos admiro las de los videojuegos en cine pasa algo parecido también hay hasta hace poco incluso ahora todavía hay el cine para mujeres cine para hombres y parece que el cine para mujeres si lo hace una mujer pues parece que en las mujeres hay que pensar que tenemos una sensibilidad especial y que si nos cuenta una historia una mujer escrita por una mujer nos va a llegar más a las mujeres mentira las mujeres somos seres humanos punto pelota y lo que sí que aporta la diversidad ya sea mujeres hombres o gente de colores de nacionalidades es precisamente riqueza narrativa a la hora de contar la historia lo que necesitamos es diferentes puntos de vista y diferentes o sea pasados en diferentes experiencias porque lo que puede contar lo que vive una mujer no es lo que vive un hombre hay diferencias en las experiencias en la vida lo que pasamos en la vida y una persona de color tiene unas experiencias diferentes a la persona de otro color y con nacionalidades igual entonces lo que se trata no es de solamente una mujer me puede contar una historia que me vaya a llegar a mí como mujer lo que necesito es también ver otros puntos de vista para comprender quien no piensa como yo y abrir también mi manera de ver el mundo sean de donde sean sobre todo con el tema de sentirte representado los referentes que en el cine ha pasado hasta hace poco toda la reivindicación que había de todo el colectivo de actores negros y actrices que les fue todo un montón tener como papeles principales en las películas y demás yo creo que eso sí que es muy importante que cada vez afortunadamente se visibilice más y yo creo que eso también tiene impacto sobre bueno la población imagino que vosotros también lo veréis en temas de estos efectos especiales todo lo que ha pasado con Marvel por ejemplo también que se ha incluido como mayor de más edad más mujeres en super heroínas en Wonder Woman yo al final me indigné ya estamos con los finales ¿quién no lo ha dicho? no 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 porque lo tengo que soltar porque yo ya lo veía de venir digo va a morir el Zagal también salvando a la humanidad y no tiene superpoderes efectivamente murió el Zagal salvando a la humanidad y digo no se podía quedar el Zagal aplaudiendo Kari Kari que bien lo has hecho como hacen todas las mujeres de superhéroes Kari Kari que bien eres y besazo ¿no? que es la escena esa que todos yo esperaba ver esa escena de la tía salva a la humanidad y dice mi beso y besazo ¿no? pues no el otro se había muerto también salvando a la humanidad encima eres un luce pues no tienes superpoderes ¿quién te mata salvando a la humanidad? o sea no sé nosotros en nuestra serie diaria tenemos una serie diaria que llevamos más de 600 capítulos emitidos intentamos meter ahí nuestra cosita muy bien entonces ya las cosas son chicas bueno ya lo hemos entendido pero por ejemplo perfiles tipo personas transexuales bisexuales que dices en una serie diaria por la tarde que la media de edad son 64 años pues es lo que más les gusta porque es como ay pues es que fueranito anda ahora lo entiendo porque bueno nosotros no disfrazamos a señores de señoras o sea si necesitamos un actor transexual cogemos una persona transexual que haga de lo que toque ser entonces son como nuestras pintoritas que vamos intentando y la verdad es que son bien acertadas así que todavía la sexualidad del personaje es su trama es lo que estamos intentando evitar que el gay que su identidad no sea el foco de la historia al principio sí para presentarlo pero luego ya la policía transexual es la la inspectora de la UIT y te resuelve por sus casos tecnológicos claro que todos casi digo bueno tú ves la que se avecina o las series más antiguas y el gay que le pasaban cosas de reis que no ligaba que no sabía cocinar era estereotipo currido y tú te fijabas en el estereotipo y nuestra forma más directa de hacerlos en las series diarias porque al final es machaque constante yo lo que te quería preguntar que ya que trabajamos en inteligencia artificial en tu área eso es ahí voy que claro o sea precisamente tú bien lo conoces y yo lo he la mayoría de los que estamos aquí que hay un problema muy grande de diversidad tanto en equipos porque todo esto ha estado obviamente masculinizado desde los años 80 fuera 70 y claro ahora se empiezan a analizar las causas de toda esta consecuencia de que haya habido una huida de mujeres de todo el sector técnico ahora también con inteligencia artificial empezamos a recabar datos lo cual nos ha ayudado a ver que todo se ha enfocado al hombre en concreto al hombre blanco y hetero y claro eso y sin discapacidad y sin discapacidad efectivamente y eso lo que supone es que tenemos ahora mismo productos tecnológicos basados en inteligencia artificial que se olvidan de una gran parte de la población con lo cual estamos segrando también la visión del mundo no es un poco como lo que decía que pasaba en el cine pero claro si tú tienes un sistema pues como el paso a Amazon ¿no? de selección de personal donde tu sistema aprende que según tú lo vas entrenando con currículums de gente que ha seleccionado una mujer está por debajo porque al final como no hay casi mujeres que hayan seleccionado el algoritmo aprende que es una característica negativa ¿no? pues ese tipo de cosas que tienes que ir intentando y trabajando sobre ello y no asumir que todos los datos pues son están bien ¿no? y son la representación de la realidad entonces lo que se están llevando a trabajar mucho desde el punto de vista pues de valores diversidad, ética en todo ese tipo de sistemas se están incorporando cada vez afortunadamente más disciplinas pues con mayor disciplina me refiero en cuanto a profesiones como decía Cristina ya es lingüista ¿no? entonces todos los lingüistas ahora mismo aportan un montón a la área del lenguaje trabajamos ahora también con gente de todo tipo humanista sobre todo psicólogos para el tema de de inteligencia artificial y ética y entonces eso cada vez hace que que los sistemas sean más humanos y más reales ¿no? yo confío en que vayamos en esa dirección creo que la mayoría de nosotros o todos queremos ir en esa dirección y lo bueno es que aprendes constantemente ¿no? antes era una cosa de ir solo pues eso a hacer tu programa lanzarlo y enfocarlo en un público masculino ahora tienes mucha más flexibilidad muchos puntos de vista al final yo que sé se han cometido errores incluso a nivel de diseño me contaba una vez una diseñadora que trabajaba para una empresa de estas de smartwatches que hubo un modelo que sacaron al mercado y se dieron cuenta a los de ventas que ninguna mujer compraba el reloj y se preguntaron todo el rato que quedan qué pasaba qué pasaba por qué sucedía y luego lo que resultaba es que claro habían hecho una correa muy muy grande y claro cualquier mujer se probaba eso y decía pero el de hoy y yo hay este mazacoche ¿sabes? y estuvieron pero eso me decía estuvieron como una semana en plan ¿qué van a ir de pastal? y cuando se lo preguntaron a una mujer de la que estaba en la empresa dijo es que eso es horrible Millones y millones ¿no? con una preguntita es trabajar o sea dar mayor importancia a toda esa diversidad e incluso a gente bueno gente de otras etnias ha pasado también pues quién se les reconoce los sistemas ¿no? de visión por ejemplo cuesta muchísimo más porque hay menos datos lo que pasa yo os dejo los pelirrojos por ejemplo que tampoco nos lo planteamos que un sistema por ejemplo de generación de caras claro cómo consigue generar un pelirrojo o sea hay muy pocos hay muy pocos datos muy poca representatividad pues está trabajando en esa línea y luego el tema de los zurdos y los diestros que habíamos citado esa zurda y estuve leyendo también sobre el tema y sí que ha habido alguna vez que ha salido algún bug bueno hace años ya en Android lo que era que claro que los ingenieros no sé los que diseñaron el movimiento este con el acelerómetro para coger el teléfono y demás por el ataque se colgaba ¿no? que cuando cogían la llamada se colgaba la llamada y no sabían por qué entonces pues eso que la tecnología indirectamente también nos ayuda a tener presente pues no sé un punto de vista más amplio y que tenemos que retroalimentar de todo eso muy interesante a colación como hemos terminado la tecnología y todas trabajamos directamente con la tecnología ¿qué tecnologías están cambiando? porque yo cuando voy a eventos y pregunto ¿quién de aquí utiliza la inteligencia artificial de forma diaria? y levantan tres digo ¿quién tiene un smartphone? y ha levantado el mundo y digo pues usamos inteligencia artificial todo el mundo ¿qué tecnologías o realidad virtual o vamos las que trabajáis en media vamos todos los contenidos ¿no? la postproducción ¿qué tecnología están cambiando o van a cambiar nuestra forma de vivir nuestras vidas y cómo? y sobre todo los retos asociados a estas tecnologías hablamos del impacto ¿no? socioeconómico y sobre todo la ética los valores esas personas buenas ¿no? en el buen sentido de la palabra que decías tú de tu jefe pero esas personas que desarrollan ese producto que tengan en cuenta que hay zurdos en el mundo zurdas en el mundo como en Edea ¿no? venga, Cristina en nuestro sector nos hemos dado cuenta sobre todo que más que o sea nos tenemos que adaptar a la gente la tecnología se tiene que adaptar a la gente lo más claro es las audiencias imagino que no estáis muy puestos en audiencias pero tú estrenabas una serie hace cinco años y haces un 25 ahora te es un 9 ¿por qué? si la gente es la misma y al final la gente y ahora es el consumo más series que nunca la gente ya no ve la tele y la gente ve la tele las que tienen más de 50 años y a lo mejor ya ni eso 50 años no lo digo como personas mayores ni mucho menos pero bueno las estadísticas son eso pero tú ahora lo que quieres es verte tu serie en el tren a la hora que quieras cuando a ti te apetezca entonces nos tenemos que adaptar y ya no tienes simplemente que adaptar dónde subes el capítulo ya no en la tele o donde seáis cuánto tiene que durar un capítulo cómo tiene que verse un capítulo tú a lo mejor tienes media hora a lo mejor quieres ver un capítulo de media hora o ser un poco así pues estás en el baño y tienes un ratico pues te ves una serie de un minuto nosotros hemos hecho una serie para Instagram eran 10 capítulos de un minuto para el baño por ejemplo que es lo que te eso mira eso tuvimos comentando esto dijimos bueno vamos a subir luego me dirás los contenidos pero iba seleccionando no personalizando estreñida muy estreñida como estreñida va seleccionando no estaría mal tú ahí te pones tus tags no lo que decíamos esa serie dijimos bueno como es Instagram yo cuando veo el móvil muy pocas veces lo tengo con audio y dijimos lo subtitulamos pues nos escribía gente sorda de gracias y pensé es que no había pensado yo no pensé pues mucha gente en el trabajo que estoy y se va a ser y de un minuto entonces no pensamos en eso y bueno entonces en nuestro caso es adaptar lo que hacemos al consumo de la gente o sea en contenidos en audiencias en formatos y eso en series de Instagram de un minuto o que el making of dure más que la peli porque al final lo que te gusta es cotillear como en la máquina nosotros estuvimos en un proyecto haciendo un proyecto de escucha de redes sociales para predecir la producción o sea que sí sí no te voy a desvelar quién, cómo y cómo se va a hacer pero que sí que ya se está trabajando en eso a ver pues quiero por mi parte que es lo que he tocado más quizá hablar de realidad virtual y realidad aumentada que está un poco en boga ahora la realidad virtual eso define las para repasar la gente lo sabe pero para repasar cuando hablamos de realidad virtual son gafas que digamos que te abstraen del mundo te pintas una realidad entera alrededor completamente y tú ves ese mundo virtual y eso está ya funcionando ahora mismo Oculus ha sacado que es una empresa que ha comprado Facebook las Oculus Quest que yo tenía cruzado los dedos para que funcionaran y creo que están funcionando muy bien y por fin se está convirtiendo en un producto que la gente de Api o sea no ya son los jugones sino todo el mundo puede cogerlo y comprarlo y es asequible y luego hasta la realidad aumentada que lo que hace la diferencia es que tú lo que haces es pintar cosas sobre la propia realidad es decir mejorar la realidad de alguna manera que ahora mismo ya hay gafas que lo permiten pero son muy caras son muy aparatosas y lo que más funciona es la realidad aumentada de móvil que yo os preguntaría ahora como comentabas antes ¿quién usa realidad aumentada aquí de vosotros? pues seguramente todos porque cualquier filtro de snatchas de vos es realmente aumentada todos que te pintan orejitas entonces creo que es súper interesante en el caso de la realidad actual no sólo para jugar sino para formación ahora salió en el Oculus Connect que es la serie que hice en Facebook hace poco donde comentaban que para formación en caso de cirujanos que estaban teniendo unos resultados increíbles porque puede ser de procedimientos que son muy caros y sin ningún riesgo claro te digo y luego por otro lado la realidad aumentada también es es lo que va quizá por detrás pero está avanzando muchísimo ¿qué pasa? que es cierto que ahí entramos en un donde entra la ética tenemos que empezar a tener mucho cuidado con la realidad aumentada porque bueno acaba siendo un poco un episodio de Black Mirror que y ahora podría si imaginemos que tenemos todas las gafas yo podría ver a lo mejor los perfiles de la gente aquí arriba o yo que soy profesora también en la universidad pues puedo saber si están atentos los alumnos o no o cuál es su perfil cuál es su... no sé hay como mucha información hay que tener mucho cuidado o imaginemos por ejemplo que se empieza a vender el espacio virtual y que ahora por la calle esté lleno de todo de anuncios una realidad paralela ¿no? en el segundo paralelo ¿quién lo va a controlar? ¿qué regulación hay respecto a eso? Facebook no había anunciado algo de eso en esta... sí en auto anunciaron entonces yo creo que es y que anunciaron es que regulación y ahora no me decís así era como un Facebook virtual o sea como una especie de como para verlo con avatares pero eso era más como la peli de Ready Player One sí o sea es el Oasis en un mundo virtual donde estamos todos con nuestros avatares que claro tú ves todavía están muy por detrás tú ves ese trailer y dices ¡guau! mundo virtual como el capítulo de Black Mirror ¿no? que se enamoran los dos jugadores dentro del programa ¿no? del juego pues es lo que es que estamos avanzando muchísimo todavía queda pero y se está trabajando de la regulación te voy a seguir preguntándote hasta que no me contestes no la verdad es que lo desconozco y espero que sí porque me has dejado ya no lo había parado pensar fíjate yo que venía a aprender y ahora salgo con ansiedad creo que claro está todavía muy empañada es la tecnología pero el día que eso funcione es que es tan relevante y tan importante como regular la inteligencia artificial y los algoritmos la decisión de los algoritmos todo eso pero una vez que funcione creo que va a ser utilísimo creo que llegar a un punto en el que sustituir a los smartphones con la neutralidad aumentada funcione cuando sean unas gafas o unas lentillas que sean cómodas los smartphones ya no van a hacer falta porque tú quieres ir a algún sitio Google Maps te lo pintan delante tuyo y luego con el grafeno yo conozco Jessica Fernández que es experta en grafeno nos estuvo explicando el grafeno dérbico que te lo pones en la derbis y a eso puede operar como sí, sí bueno es que ya vivimos yo la verdad que bueno la inteligencia artificial sí yo creo que está cambiando bastante el modelo sobre todo de cómo vivimos del concepto un momento definamos inteligencia artificial porque y explica más chilenio ni de hilerio no que es aprendizaje automático y aprendizaje profundo porque la gente tiene un cacao maravilla una báticao un calimocho teórico totalmente o sea o sea esta inteligencia artificial que sería todo todo lo que es el área que incorpora muchas disciplinas en concreto una de ellas es aprendizaje automático y nosotros decimos que inteligencia artificial es adoptar la inteligencia a alguien que no lo tiene generalmente es un álogo un mente que puede ser una máquina un servidor generalmente un agente no físico y luego tendríamos la parte robótica que sería cuando tienes un cuerpo físico interacciones con él entonces una de las disciplinas es el machine learning que es una de las más famosas ahora mismo precisamente por todo el tema de datos ahora de repente los datos se han convertido en poder en conocimiento y que ganas mayor dinero si sabes explotarlos y entender cómo funciona tu clientela tu conjunto de personas o usuarios que eso es un movimiento muy interesante porque es como lo que decía ella no ahora nos hemos centrado de las personas en cómo se comportan como consumen series y eso es lo que ha pasado en la inteligencia que ha puesto a la persona en el centro y no a la empresa ya no trabajamos en una marca sino trabajamos sobre el comportamiento que queremos que nuestros clientes tengan nuestros usuarios o generarles esa mayor dependencia y todo eso también se hace con algoritmos de este estilo entonces yo creo que una de las cosas dentro de el machine learning está el deep learning también que es un área más pequeñita donde ya sí que llevamos el aprendizaje suma estima de expresión con arquitecturas un poco más complejas a nivel matemático y ahí está surgiendo una disciplina muy interesante una tecnología que se llaman las redes de neuronas generativas que son o sea de esto igual no tenéis ni idea pero seguro que habéis visto el vídeo en el que el chino se cambia la cara por la de Leonardo DiCaprio en la peli de Titanic ¿no? de Sancho Vidal entonces ¿qué está pasando con todo eso? pues que estamos llegando a un punto en el que ya no nos centramos en aprender solo de los datos sino que cuando no existen somos capaces de generarlos somos capaces de generar instancias que están tan bien hechas o tan bien generadas que no somos capaces de distinguirlas si son falsas o verdaderas y ahí entra uno de los problemas a los que nos enfrentamos ahora ¿no? con todo este refinamiento de los algoritmos ya no solo en perfección sino en capacidad de cómputo que cada vez los generamos más rápido como ha pasado con esta app porque cada vez digamos que podemos dejar modelos precargados ya no tienes que entrar a los de cero y demás pues lo que sucede es que claro tenemos un vídeo como estos en 10 segundos en mi móvil lo subo a Twitter y sale yo que sé Obama diciendo que va a quemar a Rusia yo que sé una cosa así ¿no? se viraliza el contenido tenemos un problema ¿qué sucede? si yo soy capaz de hacer que un algoritmo me genere un texto a favor o en contra de un tema como puede ser el Brexit ¿no? pues todo eso también se está entrenando bastante con este tipo de arquitecturas y claro ahí llegamos a la desinformación ¿qué hacemos cuando tenemos una población a la que no la hemos formado en inteligencia artificial en el peligro y la ventaja de estos sistemas y de repente esto se despliega en el mundo real? y la hemos formado en el espíritu crítico también y en el espíritu crítico claro porque tú puedes formarla espero que tenga diga a ver la fuente me lo creo o no me lo creo entonces es el problema que yo creo que surge ahora ¿no? cómo de poco hemos entrenado esas bueno skills o habilidades pues de autocrítica de creatividad de cuestionarnos todo todo el tiempo ¿no? y por otro lado cómo digerimos todos estos sistemas en nuestra vida diaria o sea que sea algo normal porque también luego lo puedes orientar lógicamente al que se dice cómo hacerlo para el bien que también hay un campo muy interesante por eso de educación de no sé personas de la tercera edad muchísimos pero yo creo que principalmente este va a ser uno y luego ya la computación cuántica que sería pues cuando llegue pues tendré un problema que espero que además me fascina con estos sistemas de inteligencia de deep learning de aprendizaje profundo que nosotros como pasó el challenge ¿no? de 10 años que nosotros estamos trabajando gratis eso es eso es que trabajamos gratis un challenge 10 y 10 si era yo y lo estás trabajando gratis recuperar un poco de igual que a Google ¿no? cuántas di los pasos de cebra si haces tú gratis pero bueno el captcha surgió para eso también surgió como para avanzar en esa parte porque antes la visión por computador era así se hacía muy mal o sea no teníamos datos y eso se utilizó para que la gente por supuesto etiquetando y ir guardando los datos pero es verdad que ahí tenemos un problema y es que o sea está muy bien entre nuestros algoritmos pero tenemos que ser conscientes de lo que hay detrás yo creo que todo o sea la mayoría de gente lo va a emplear yo te digo para hacer el bien pero tienes que saber lo que estás haciendo tienes que saber que cuando entras en Google y haces dependiendo de qué cosa pues te estás hablando de información lo que se dice en business digital si algo es gratis tú eres el producto eso es pues comprate un Nokia analógico y escribe cartaz a tus amigas y amigos y manda postales con hashtag de postales y ya la última revolución es la de los sistemas autónomos yo creo que cuando ya llegue todo el tema del coche autónomo ahí también vamos a tener otro reto que es no como llegas a ser el full autonomy este que se dice de ser autónomo 100% sino convivencia entre lo que conducimos nosotros y en lo que conducen con coche y luego la ética quién es el culpable quien desarrolla el hardware el software a quien atropello en caso de a los dos había un estudio ético curioso que en Asia como respetan veneran en Japón veneran a la gente de tercera edad y van a los niños o a la gente en cambio en los países occidentales van a viejo y dicen ya ha vivido bastante consume pensión las cosas prácticas que tenemos los occidentales es curioso porque aquí ya también está la percepción del mundo la consideración como es la realidad sí fue el llamado que lanzó una encuesta que claro es que es como montas un proyecto sobre eso se les ocurrió lanzar un cuestion en internet y ver qué contestaba la gente y fíjate escucha preguntas y escucha y fíjate sacas unas cosas y el cine pues el cine existe desde hace muchísimo tiempo así que no hay tecnología yo creo en el cine que esté desarrollándose que vaya a cambiar el mundo si va a cambiar el cine y va a cambiar la manera en que los los espectadores consumen el cine a eso sí que nos tenemos que adaptar y eso como decía Cristina también es un tomayraca por una parte tenemos que adaptar lo que hacemos a las costumbres de la gente porque si lo es verdad que en el cine nos tenemos que adaptar a las nuevas plataformas de consumo ahora hay cine de menor presupuesto y aún así buenos efectos visuales porque también los presupuestos los costes también bajan Netflix viene muy fuerte entonces hay plataformas que producen cine cuando antes solamente las grandes productoras podían hacer grandes cines y ahora ya no ahora ya se considera que una película de Netflix puede ser buena no tiene por qué pero puede serlo y en serie es igual ahora los grandes estudios de efectos visuales que siempre hemos hecho cine estamos haciendo televisión también porque la línea que divide esos dos mundos está haciendo mucho más difusa y consumimos de manera diferente entonces a la vez que tenemos que adaptar el trabajo que hacemos a cómo lo entregamos al espectador también como también nos estábamos comentando podemos aportar algo al espectador que el espectador todavía no tiene y es esa pequeña capacidad que tenemos a la hora de contar historias ya sea por videojuegos por cine o por series de educar o de mostrar cosas nuevas de enseñar a las ancianas en casa qué consiste eso de la transexualidad que nunca se lo han preguntado es decir de llevar información a donde todavía no la había sin que se dé mucha cuenta al espectador que es como mejor entra también normalizar ciertas cosas y enseñar ciertas cosas y en ese sentido yo creo que es un feedback de doble sentido tenemos que darnos cuenta de en qué sociedad a qué tipo de sociedad estamos entregándole el producto que hacemos y a la vez dándonos cuenta tratando de aportar un poquito de lo que se pueda de lo que podemos y para eso hacemos también esas cosas ¿Hacía algo como una startup no sé o un producto de alguien que estaba trabajando en detectar sesgos en guiones de cine y de series o sea sesgos tenemos en la hora de escribir sí a mí me suena también que lanzaron en Twitter sí algo lanzaron sí sí eso me parece bueno está también bueno pero eso ya va en relación a el patrón este lo sabéis de una chica sueca que dijo ¿cómo es ese patrón? las tres preguntas son las tres preguntas para definir si una película no es diversa o inclusiva estamos hablando mucha diversidad pero hay dos términos que es diversidad e inclusión inclusión es lo que has dicho tú de meto un personaje transexual lo normalizo y la gente lo asume eso sería inclusión la diversidad es que te inviten a la fiesta y la inclusión es que te inviten a la fiesta y te lo estés pasando tan bien que no te quieras ir porque lo que pasa en equipos tecnológicos es que venga queremos contar con más mujeres con más personas de color con más pero luego si estás en un terreno hostil esas personas se van a ir obviamente entonces ahí es la inclusión este de las películas que yo creo que se puede aplicar al machismo y a cualquier manera de discriminación consistía si no no me lo he preparado esto me me acuerdo consistía en ver si había un personaje femenino con nombre es decir un nombre en los créditos que pudiera ser él fue una de tal que hablara con otra mujer de algo que no fuera un hombre esos eran los tres patrones que había que seguir y ver cuántas películas lo pasan en este test y casi ninguna ahora están empezando a forzar lo está haciendo mucho intentando forzar para poder pasar ese test que no me acuerdo como se llama lleva el nombre de la de la alguien en blogle que lo busquen que es el nombre de ella de la chica así que se trata de eso de tener dos personajes femeninos que tengan nombre propio que tengan algún tipo de peso en la historia y que hablen de otra cosa que no sea el nombre de la historia que no sea pues fue una de tal no me quiere fue una de tal me ha dejado fue una de tal me ha salvado que sea otro tipo de cosas y no hay muchas películas de hecho casi ninguna no pasa hablando de estas dos mujeres del test hablando de estas dos mujeres que hablan de algo trascendente no de va a haber que hablar de hombres según el contexto oye pues es trascendente para ti pero a lo que me refiero que expongan por ejemplo una teoría conspiratoria para acabar con el mal por ejemplo o estas cosas así como vemos que en el mundo tecnológico el software por ejemplo el software ha habido muchas mujeres implicadas en muchos inventos de tecnología y ahora se le considera el boys club hay muy pocas startuperas o muy pocas emprendedoras porque ya se sabe y existe un montón de documentación que dice que por ejemplo un paper que se expuso un estudio que expuso la Comisión Europea afirmaba que 86% del venture capital de Inglaterra invertía en hombre solo porque las mujeres no tienen esa confianza de que pueden salir adelante entonces ya hay sesgos no hay tantos emprendedores entonces las que trabajamos en asociaciones que co-creamos y colaboramos nos hemos dado cuenta que es necesario crear este girls club o sea hacer un club de chicas lo mismo que el boys club también el girls club es necesario esto porque luego ya la gente dice discriminación positiva a ver pero positiva es para la mujer porque para el hombre sigue siendo positiva desde hace mucho tiempo por los sesgos los estereotipos está comprobado recursos humanos siempre escoge a un hombre para puestos de liderazgo por esos sesgos o muchas cosas y porque son los hombres los que escogen son los hombres los que proponen los que escogen y los que se van de cañas o sea si yo me voy con un colega que me voy de cañas y esto a la pobre no le apetece quedarse con nosotros de caña por seguro y es otro punto a favor de la de la diversidad porque todos no solamente los hombres todos tendemos a confiar más en aquellos que se parecen a nosotros entonces si las grandes empresas o las grandes productoras están lideradas por hombres blancos heterosexuales van a tender judeocristianos sin discapacidad a confiar en gente que se parezca a ellos es decir es natural es un hecho humano confiamos en los nuestros antes que en los extraños entonces hay que hacer un esfuerzo extra para que haya mucha diversidad arriba para que a la hora de seleccionar también se seleccione con diversidad sospecho que eso nos pasa a todos nos pasaría a nosotros también de modo que hay que hacer un esfuerzo consciente de saber que eso nos pasa a todos para poder cambiar la diversidad arriba para arreglarla de arriba abajo sí por eso sí de hecho en un académico pasaba una cosa bueno en un académico se llama una teoría que es decir bíblicamente probada y verificada que es se llama de pipeline problem o algo así ¿no? entonces empiezas hay muchísimas más graduadas mujeres que hombres siguen en el máster sigue habiendo más te doctora sigue habiendo un poquito menos pero más mujeres y de repente llegas el postdoc lo que haces después de la tesis que es ya cuando tienes que igual viajar a otro sitio fuera no estar varios años en el extranjero vuelves luego te acreditas que si la plaza titular no sé qué catedrático entonces ahí ya no hay prácticamente ninguna ¿no? entonces ¿qué sucede ahí además en paralelo con la repercusión que tienes en conferencias? lo que sucede es que sobre todo hay un gap muy grande cuando decides por un lado estabilizar tu vida investigadora no solo estar viajando por ahí si no tienes hijos pareja lo que sea ponentes invitados te pones a mirar tío 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 ¿no? ¿por qué sucede eso? al final si dejas de ir a conferencias dejas de hacer estancias tu red de contacto se reduce muchísimo cada vez te cuesta más visibilizar tus trabajos aunque tú publiques un artículo muchas veces es muy difícil que alguien lo lea si no te conoce o si no muestra y te responde investigación y entonces pues eso hay bueno sobre todo muchas mujeres que se han dedicado a analizar este efecto y como eso o sea te hace daño en tu carrera digamos laboral por no haber tenido pues igual esa red no sé en este caso de mujeres que por haberte apoyado de otra forma ¿no? y porque pues eso o sea muchas veces en las conferencias luego todo el networking después en horas que igual pues tú decides quedarte con tus hijos en fin este tipo de cosas hay otros casos curiosos hace dos años hubo una bastante hubo mucha polémica que he hecho porque organizaba una universidad ahora yo me acuerdo si era de Wisconsin que era Women in Maths y aparecían todo hombres en cartel es como ¿dónde están las matemáticas? y luego con respecto a lo que decías tú la percepción en el mundo académico está el caso de la universidad de Princeton donde Jennifer y John se compartió un currículum que era igual igual y lo único que se cambiaba era el nombre Jennifer y John y se pasó a una red de personas que tenían la potestad de tomar la decisión de si esa persona era responsable del laboratorio ¿qué pensáis que pasó? y cogían a John y a Jennifer incluso le cuestionaban alguna publicación y era lo mismo era lo mismo ¿no? y que también ha pasado recientemente lo expuso en febrero de este año salió en una noticia en el país de una chica que en un buscador de trabajo cambió su nombre masculino o sea se lo puso masculino y cambiaba todo el resultado puestos más cualificados y más remunerados justo así que bueno discriminación positiva la necesitamos y entre las académicas ya os estáis ayudando sí, sí había un movimiento bastante fuerte es verdad Estados Unidos lleva bastante ventaja en este tema pero en concreto en España sí que ahora ya se empiezan a ver redes muy fuertes estaban las de Amit pero es verdad que les costaba tener esa y sin participaciones en redes y ahora ya es como la Real Academia de Ingeniería que yo cuando fui que me proponían las mujeres y ingenieras digo pero si cuantas como se llama académicas tenéis que tenían dos de treinta y pico y el año pasado hicieron académica Nuria Oliver en el número uno en Amper Juan eso cuéntanos yo quiero lanzar también una reflexión lanza lanza en el caso de la discriminación positiva también la percepción que luego puede pasar el efecto rebote que empiecen a pensar tus compañeros esta la ha puesto aquí porque es mujer y si no no la hubieran puesto o quitan a un hombre competente entonces como podemos afrontar ese caso también porque creo que es un problema al final porque al menos en el videojuego es una industria muy pequeña y nos conocemos todos entonces ya ya hay bastantes problemas que nos encontramos como para entonces no sé estoy buscando porque una vez dando una charla al equipo de BBVA digital es curioso un chico un chico me dijo hay una justificación matemática para las cuotas de mujeres porque se tiene que compensar la balanza y se llama contract factual análisis estimación contrafactual y el chico era Juan Areval yo doy visibilidad y me sorprendió porque vas ahí y te invitan a una mesa redonda para hablar de mujeres tecnología y había más hombres que mujeres eso dices wow y ya no solamente eso sino que te da la justificación matemática del porqué de las cuotas para compensar si es como normalizar poco a poco si pero pasa que si pierdes tu poder a nadie le hace gracia que decir a mi no me hace gracia pero yo estaba aquí y se supone que yo iba en escalera mecánica y ahora me obligan a subir a las escaleras normales como estas chicas entonces me hace gracia claro que me hace gracia por eso yo creo que lo que decías tú de las girl clubs que decíamos no implica simplemente tener clubs de chicas no implica tener clubs de chicas y chicos claro la igualdad es imposible sin ellos porque nosotras tenemos que romper el síndrome de como era impostor impostor y ellos tienen también que entender que sucede porque ellos son la mitad de la población sin su ayuda no podemos conseguir la igualdad así que es fundamental una vez más además aquí se ve se ve perfectamente el hombre que realmente es feminista y que apuesta por la igualdad porque lo hace de forma silenciosa y muy ruidosa o sea todas conocemos vamos hablamos el otro día de quien está detrás de no sé si conocéis las Casio de mujeres científicas pues un tío un crack Eloy ¿no? sí sí Eloy Eloy pues el tío se lo ha currado él solo desde la compañía Casio ahí para sacar esa edición y luego salió una edición de color rosa y una señora que conocemos soltó un tuit muy muy peculiar que incluso llegó a Japón y lo tradujeron en Japón de era lo vamos a decir que es horario ya no es horario infantil que era la gran diana arendes ¿cómo era? casi como en el coño porque era una una calculadora rosa o sea ya llegamos claro calcula mejor que uy uy ¿no? claro pero que ese es un ejemplo de no entender precisamente este movimiento o sea por un lado no estaba todo este trabajo que él llevaba haciendo de ilustradoras y demás durante un año pues eso para que apareciesen las tapas de las calculadoras y de repente ven Casio Japón y lanzan una una calculadora rosa y además para ellos era como bueno pues está igual ¿no? si esto gusta y tal y no analizaban el impacto que se tenía en redes no le daban esa relevancia en España ha sido muy viral y por eso él lo pasó un poquillo mal a mí me hubiese encantado ver estar en negocio ahí en Casio jabón que te viene la traducción pero ese es un ejemplo de que hace falta diversidad este es que este tío y ver el mundo desde distintos puntos de vida bueno de hecho os recomiendo ver el vídeo de Ellen DeGeneers que habla del pen para for girls es bueno y dice oh pen for girls que además es más caro normalmente claro el rosa de hecho hay documentales también que hablan de la taza rosa ¿no? si es rosa te va a ser mucho más y es igual pintado hace nada yo vi un laxante laxante para hombres laxante para mujeres pero me ha dado una vez pasado me sorprendió muchísimo porque la caja era pobre la caja era rosa era la misma marca bueno no era para el mismo fin para el mismo fin igual salía rosa y salía azul luego eso es lo que no sabemos por favor vamos a lanzar un reto la composición del medicamento era idéntica pero el de mujeres era más caro yo me he quedado ya con la duda que si sale rosa o si salía azul ya me he quedado con la duda pero si es a mi mi punto de vista es que tenemos que incorporar este tipo de discursos en los entornos de trabajo y personales y que al final todo se integre de forma normal y vosotras en vuestro entorno de trabajo cuando detectáis un machismo lo paráis porque esta es otra somos feministas aquí en la mesa redonda wow hashtag feministas power pero luego en un entorno que tienes alto feo y te dice una prenda lo paramos yo aquí lo he hecho yo aquí lo he hecho he probado he probado ah no pero lo has hecho lo has hecho lo has hecho lo he hecho es mejor a ver si no me he hecho sí 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 y ha funcionado o sea me he encontrado bastante a poco en ese sentido en ese caso fue una cosa de lenguaje de todo esto que necesitamos la mirada el coñazo que todo lo femenino parece que es negativo entonces justo salió ese tema lo estuve comentando y ahora es como como una coña ¿sabes? en plan ah no has hecho no sé qué ¿sabes? entonces parece que aunque sea como especie de juego pero como los micromachismos cuando a mí me preguntan micromachismos digo hombre morfológicamente es micro lexema es machismo eso es luego y yo ya para ilustrarlo tanto más aún digo yo no conozco ningún micro gilipollas y además tengo una vena que dices que los gilipollas y las gilipollas solo es el macro en cualquier caso bueno con esta reflexión quiero tener la palabra al público maravilloso público por si queréis preguntar a estas ilustres cracks cualquier cosa cualquier duda o compartir experiencias o desvelarnos al final de una serie hacernos un escol en el mundo de los videojuegos hay un problema que son los múltiples no pasa nada no pasa nada y si pasa se me saluda pues lo que te decía es que en el mundo de los videojuegos me parece que todavía ese machismo está muy extendido y me gustaría saber si pues vosotros tenéis alguna iniciativa que ayude a padear ese tipo de comportamiento yo creo que hay que distinguir muy claro la línea que hay entre el mundo del juego online que es horrible o sea es un campo de guerra y lo que es la industria entonces yo por ejemplo no juego online porque no me gusta nunca juego con mis amigos y ya está pero sí que creo que hay un problema y ahí son las propias empresas las que tienen que poner una regulación para evitar eso esos entornos tan hostiles y educar también a los jugadores luego en el caso de la industria ¿qué podemos hacer? o sea yo creo que al menos en mi experiencia en España claro es que es una industria tan pequeña que siempre que ha habido algún problema de machismo yo siempre he tenido la suerte de que he tenido compañeros a los que se lo he comentado son los propios compañeros los que intervienen claro y me han ayudado me han apoyado y luego hemos descubierto juntos que es que además de machista como decías tú eran macro gilipollas también y ellos también habían tenido problemas entonces yo también quiero lanzar un mensaje para las chicas que se quieran dedicar a los videojuegos no tengan miedo porque quizás ven eso que pasa en los juegos y dices madre mía yo no me voy a poner ¿cómo voy a trabajar así? si me van a tratar así y no es verdad o sea está gente que te va a tratar así mal y trata también a tu compañero por cualquier otra razón pero luego el compañerismo que hay es muy bueno entonces yo animo a las chicas a que vayan sin miedo a que como sabemos porque sabemos que somos iguales y vamos a hacer el trabajo igual de bien que lo hagan que no pasa nada y se apoyen sus compañeros que es donde van a si tienen cualquier problema ayudarlas a solucionarlo tenemos un proyecto es una plataforma digital para directivos y generamos mucho contenido online y también hacemos eventos y uno de los principales problemas que nos encontramos a la hora de conseguir ponentes de conseguir poder hacer muchas preguntas como esta en algunas áreas sobre todo más financieras en el campo tecnológico y demás es la ausencia de mujeres porque nos cuesta muchísimo conseguir gente que quiera participar y que ocurre que cuando compartes la información en las redes sociales y pones a la vista los ponentes que hay te encuentras con algunos eventos en los que no hay mujeres a lo mejor no hay una o el otro día hicimos un evento en Infema y eran 103 ponentes porque fue un macroevento y en algunas salas sí que había muchas mujeres en ámbito de marketing recursos humanos pero en comunicación pero en las áreas pues eso más científicas más estratégicas de negocios no nos cuesta muchísimo y recibimos crítica pues en las redes sociales no voy a ir a este evento porque no hay presencia femenina como no llamáis a mujeres no solo hacemos en Madrid hacemos por toda España y es una lucha constante porque el equipo estamos más o menos 50-50 pero la gente que genera esos contenidos y esos ponentes es un 80% femenino entonces nos sentimos pues evidentemente molestas pero a la vez comprendemos la situación pero es impotencia porque intentamos convocar a que haya una paridad de género porque evidentemente tú no estás sentado ahí por si eres hombre o mujer sino por el conocimiento que puedes aportar y nos encontramos con nos porque la mayoría de las mujeres no sé por qué o sea no la mayoría pero muchas de ellas pues no quieren participar o tienen te voy a contar casos yo he recomendado a mujeres muy brillantes para ir a hablar a charlas las han seleccionado y cuando las has puesto en Corporate Corporate ha mandado un hombre eso ha pasado entonces por eso hablábamos de eso en grandes empresas o sea por eso hablábamos de la importancia de arriba apoyar la diversidad sobre todo dando visibilidad a todas las mujeres de la empresa y sobre todo dar seguridad dar seguridad porque muchas veces claro te contactan y pues porque hablabas de eventos súper grandes y tal y eso también impresiona es decir si tú no has hecho eventos más pequeños y no has hablado en foros donde te has sentido cómoda como vas en unifema ¿sabes? a exponer decir qué preguntas qué preguntas vas a formular creo que nosotras mismas y bueno le pasaría a cualquiera pero sobre todo nosotras en estos ambientes que hay pues eso que están hipermasculizados no piensas que vas a disfrutar mientras das la charla no piensas que vas a contar o sino que te vas a exponer a ver lo que calla recibes ¿no? entonces eso cuesta yo no sé o sea qué tipo de perfil es si buscáis también un perfil más serio pero sí que es verdad que es preguntar yo he organizado perdona que te interrumpa yo he organizado mesas redondas he organizado eventos colaboramos con eventos grandes y nos piden oye mujeres de robótica incluso periodistas oye voy a hacer un documental o voy a hacer un reportaje entonces tú lo tú lo comunicas y también proponeros dentro de la organización que si no hay ninguna mujer no se hace pero o sea oye tú eres padre mucho por favor como aliado recomiendanos una mujer de tu equipo eso es de tu empresa tenemos un segundo me tengo que llevar un aplauso muchísimas gracias conscientes de lo que hay o sea no se ha fomentado hasta hace nada que se visibilice a la mujer en estos estornos técnicos o de pinte o de finanzas o de lo que sea entonces tenemos que echar un cable en los programas como este de mentalizaje al final de coger otras no sé pues chicas mujeres en general que igual nunca han pensado que es poder ser capaces de dar una charla y canalizar por si se abran a esas aficiones a cómo pueden presentar en un escenario eso también ha ayudado mucho y yo creo que es también que apoyarlo desde y promover nosotros desde la organización con los patrocinadores le vamos a afostar por un evento diverso venga me tienes que y ya verás tú como el patrocinador se va a esforzar en buscar a dos o tres mujeres para que vayan ahí pero lo cierto es que está lo del síndrome impostor y también está las grandes corporates de una señora super vaya experta en big data que va a hablar y a última hora dice no va a venir el señor que encima le ha conseguido a tú la mesa redonda a ti va eso en vez de ponerla en latino la pones en el track woman in thing sí, woman in thing eso por favor desde aquí evitemos ya woman in thing in something porque es que vale ya o sea si quieres expertas comprometete en meter contratar lo mismo que traes a un hombre para dar un keynote que dar a una experta y si la invitamos a una mesa redonda la única mujer es como por favor o sea que no que vengo aquí en calidad de experta o sea me lo currao soy ingeniera soy arquitecta soy lo que sea y me he currao tengo una carrera profesional y vengo aquí a hablar de lo que hago y lo profesional yo creo que soy eso también y ahí es una misión y referente a lo de los hombres también incorporar más a los hombres en las asociaciones para hacer un resumen hemos hablado de muchas cosas apasionantes sobre todo de la de la persona de hay ganas del valor de poner dar voz a esas personas para crear el producto para desarrollar una película que sean protagonistas normalizar su realidad sobre todo escuchar la voz escuchar hemos dicho y le hemos preguntado es que no escuchamos o sea no escuchamos y dar validez de esa voz sea quien sea ahí empieza la diversidad en dar validez hemos hablado también de adaptar las cosas se adaptan al consumo al uso y la accesibilidad de la tecnología ya no tanto en la adquisición del producto lo que decía la realidad virtual o la realidad aumentada sino también en su uso que seamos conscientes de que si estamos pidiendo que se llena la hipoteca hay un algoritmo detrás que está sopavando datos y evaluando si nos la dan o no en virtud de nuestros datos y todo esto tiene que ver con con la ética y con algo que ha dicho Carolina que a mí me ha encantado lo que contamos historias o sea contamos historias y contamos historias para educar y normalizar la vida y es y es básico que entre todos y todas contemos estas historias para como decía Rosa Rosemburgo hacer de esta sociedad donde todos seamos socialmente iguales humanamente diferentes y totalmente equidos muchísimas gracias aplausos gracias